¿Es un dios lógicamente imprescindible para explicar la complejidad del universo? No. Charles Darwin nos dejó el descubrimiento de un mecanismo natural, que usa las leyes de la física y la probabilidad para diseñar sistemas complejos sin necesidad de diseñador alguno. Ese mecanismo es la competencia por la reproducción y la selección natural. En cuanto existan sistemas que se copian para competir por los recursos limitados, para copiarse, ganarán tarde o temprano los que se copian más rápido y con más eficiencia. Esto promueve que poco a poco, durante millones de años se creen sistemas complejos como el ser humano, que no apareció al azar, formado así desde un principio, sino que poco a poco, se le fueron añadiendo millones de piecitas y funciones, una a una, comenzando desde la primer molécula autorreplicable. Mientras más tiempo pase más complicado tendrá que ser el organismo si quiere sobrevivir a la competencia por recursos finitos. Y también esta idea de la evolución se puede aplicar al universo en su totalidad si no es el único universo y se puede reproducir en un ecosistema de múltiples universos. Esto, por supuesto, es una especulación no científica y puede ser negada por cualquiera que quiera aferrarse al dios diseñador, ignorando el problema filosófico de la regresión infinita de dioses que se diseñan unos a otros. Por eso es imposible desaprobar la existencia de dios. Por ello, y como dijo la plaza de Napoleón, explicando por qué, en su libro de física, no mencionaba ni una sola vez dios, contestó, no tuve necesidad de esa hipótesis.